Continuamos con más información en la revista. El Consejo Nacional de Salud ha decidido ampliar por 15 días más el paro médico exigiendo la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria. El Consejo Nacional de Salud se reunió este domingo para determinar continuar con el paro médico nacional que cumplió su décimo día exigiendo la abrogación de la Ley Sanitaria. En vista a este silencio soberbio del gobierno es que el CONASA resuelve la continuidad del paro general por 15 días más hasta lograr que se abrogue la Ley 1159 de Emergencia Sanitaria. Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia, desmiente las declaraciones del presidente del Senado al señalar que la movilización del sector sería político. Hemos visto y hemos hecho el análisis de inconstitucionalidad de esta ley de emergencia y por lo tanto esto no obedece a un movimiento político, obedece a una norma constitucional que atenta contra el ejercicio libre de la profesión del Sistema Nacional de Salud organizado. De igual forma anunciaron para este martes 2 de marzo una gran marcha de mandiles blancos, la cual será simultánea en los nueve departamentos. Asimismo piden disculpas a la población por alargar las movilizaciones del sector salud. Nos responde, el sector salud va a estar ahí con su equipo de juristas, con su equipo de profesionales, todo el CONASA en pleno se va a reunir con ellos y vamos a hacer justamente la revisión de la misma. Pero cuando nos invite, hasta ahora ha permanecido soberbio y no quiere sentarse a dialogar.